¿Qué es la UNT y la CTA? Y principalmente buscamos enarbolar propuestas, propuestas a partir de políticas públicas creíbles, viables, posibles. Eso es lo que nos hace coincidir con ustedes aquí. El movimiento sindical hemos venido articulando desde hace seis años un movimiento nacional por la soberanía alimentaria, energética, los derechos de los trabajadores y las libertades sindicales. Como ves el nombre es muy grande, pero lo que hace el nombre es que refleja a un conjunto de organizaciones sindicales, campesinas y sociales que se han unificado para impulsar una nueva idea de desarrollo, un nuevo concepto de desarrollo. El desarrollo ha sido relegado a partir de las políticas del neoliberalismo y lo que les interesa es estabilidad financiera, crecimiento a partir de una proletarización internacional del trabajo y una mayor mercantilización de todos los ámbitos de la vida social, pero también de la naturaleza. Entonces lo que estamos impulsando a partir de este movimiento que ha hecho grandes manifestaciones en nuestro país, las grandes movilizaciones en nuestro país las hemos venido impulsando con este referente campesino y social, planteando una nueva alternativa al desarrollo que se base en recuperar la centralidad del Estado, en recuperar la centralidad del mundo del trabajo como el eje articulador de la sociedad.